¿Qué tal amigos? Un saludo de parte de Rami Espinosa a su servidor. Hoy vamos a ver una noticia muy interesante. Sí, una noticia que es un terremoto para el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Hoy vamos a analizar cómo en los últimos cinco años un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová abandonaron la organización. Y esto no lo digo yo, lo dice el cuerpo gobernante. Sí, sí, testigo de Jehová. El cuerpo gobernante dice que en los últimos cinco años un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová abandonaron la organización. El testigo de Jehová inmediatamente va a decir muéstralo maldito apóstata. Muy bien, vamos a demostrarlo haciendo uso de los anuarios, de los testigos de Jehová. Anuarios dos mil dieciséis al dos mil veintiuno. Para comenzar, vamos a tomar el anuario dos mil diecisiete que aparecen los datos del dos mil dieciséis, y ahí vamos a tomar el máximo de publicadores del año dos mil dieciséis, que aquí lo tenemos. El máximo en dos mil dieciséis fue ocho millones tres cientos cuarenta y cuarenta mil ochocientos cuarenta y siete publicadores nuevos. Máximo. Ahora, ¿por qué el año dos mil dieciséis? Porque ese año es cuando comienza la decadencia de la de la organización en el máximo de publicadores. Es cuando empieza la desbandada de testigos de Jehová. Miren, aquí tenemos una gráfica, podemos ver el año dos mil doce, trece y catorce tuvieron crecimiento, pero en todos los demás años fueron a la baja. Esto lo vamos a ver en un próximo video. Muy bien. Ahora, ya tenemos el máximo de dos mil dieciséis. Vamos a ver el máximo del año veinte veintiuno, que fue de ocho millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta testigos publicadores. Recordar que publicadores son bautizados, o no bautizados, pero que han sido autorizados. Entonces, si tomamos el máximo de publicadores de dos mil dieciséis, y el máximo de publicadores en dos mil veintiuno, nos da un total de trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres publicadores que siguieron en la organización. En los cinco años, últimos cinco años, tres mil tres ciento cuarenta y seis mil ciento treinta y tres testigos de Jehová estuvieron o están dentro de la organización. Para aquellos que batallan en sumas y restras, al máximo de publicadores de dos mil dieciséis, súmenle esos trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres, y te va a dar el máximo del veinte veintiuno. Muy bien. Entonces, en los últimos cinco años, trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres testigos de Jehová continuaron en la organización. pero hay algo que no cuadra, amigos. Bien, vamos a ver qué no cuadra. Vamos a analizar el número de bautizados en los últimos cinco años. ¿Cuántos se bautizaron? Muy bien, aquí tenemos la gráfica, año por año, las flechas que están en rojo fueron menos bautizados, las que están en verdes aumentaron. Pero bien, aquí está el número de bautizados. Si se suma el total de bautizados como testigos de Jehová en los últimos cinco años, si sumamos estos bautizados, nos da un total de un millón quinientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro testigos de Jehová que se bautizaron. Y aquí viene algo interesante. Recuerda este número, se bautizaron un millón quinientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro testigos de Jehová en los últimos cinco años. Pero ellos el máximo publicadores del veinte veintiuno dice que son ocho millones seiscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta. A ver, vamos a ver. Si se suma el número de bautizados total en cinco años al máximo del dos mil dieciséis. El total máximo de publicadores debería de ser nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y un testigos de Jehová. Este debería ser el máximo. Nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y un. Eso sería el máximo. Si sumamos el máximo del dos mil dieciséis con el total de bautizados en los cinco años serían nueve millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y un testigos de Jehová. ¿Qué pasó? Muy bien. Vamos a recordar que según el cuerpo gobernante el aumento de testigos de Jehová en los últimos cinco años fue de trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres. Ese fue el máximo. Los que crecieron en cinco años. Entonces hagamos una resta. La resta consiste en algo muy sencillo. Al total de bautizados en los últimos cinco años que fue el total de bautizados fue de un millón cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro. A este número le restamos la cantidad total de crecimiento en los últimos cinco años que fue de trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres. Vamos a sacar un número clave. Recuerden que el un millón quinientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro son el total de bautizados en los últimos cinco años y el trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres es el máximo de crecimiento que dicen ellos en cinco años. Muy bien. Si hacemos la resta, hay un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová que no están registrados en los datos, en los anuales. Entonces, ¿en dónde quedaron el un millón doscientos un mil seiscientos once que se bautizaron en los últimos cinco años y no están registrados? ¿En dónde quedaron? Simple, se fueron de la organización. Un millón doscientos un mil seiscientos once se fueron de la organización en los últimos cinco años. Así de sencillo. ¿Dónde están estos? Ellos dicen que crecieron, voy a regresar la imagen, que en los últimos cinco años, el máximo, aquí lo tenemos, lo voy a regresar, el máximo fue trescientos cuarenta y seis mil ciento treinta y tres. Esto es lo que viene en los anuales. Este número, este número, pero se bautizaron un millón quinientos cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y cuatro. A ese número de bautizados total, le restamos esos trescientos cuarenta y seis mil y queda un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová que no están registrados. ¿A dónde se fueron? Simple. Probablemente algunos murieron, algunos fueron expulsados, algunos ya no asistieron, se decepcionaron. Y si a esto le sumamos el número de estudios bíblicos que dejaron de hacer, se van a sorprender. En el próximo video hablaremos de la caída de estudios bíblicos. Entonces, si hablamos de un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová que no están, se fue casi la totalidad de Estados Unidos de testigos de Jehová. Y Estados Unidos es el país que tiene más testigos de Jehová. Quiere decir que de ahí para abajo, los doscientos treinta y ocho países en que publican desaparecerían los testigos de Jehová. Un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová se fueron de la organización. Apóstata te va a decir un testigo de Jehová. Todos estos son números claves. Son números claves. Amigos, recordemos que un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová se fueron de la organización. Se fueron. El activismo está dando resultados. Las mentiras del cuerpo gobernante están dando resultados. La pandemia dio resultado. Un millón doscientos un mil seiscientos once testigos de Jehová se fueron en los últimos cinco años de los testigos de Jehová. Y no soy apóstata. Estoy demostrando la realidad. Y no es una crítica. No es una denuncia. Ni es un ataque. Es una realidad, amigos. Hacke mate. La White Tower está en caída. Suscríbanse. Denle like. Compartan, amigos. Compartan y deja tu comentario. Te invito a adquirir el libro doscientos cincuenta luces iluminando a los testigos de Jehová. Ya está en Kindle. Y te puedo invitar a que lo consigas y sigas aprendiendo sobre la organización testigos de Jehová y sus errores. Entonces, amigos, la organización va en caída. Va en caída completa. Un millón doscientos un mil seiscientos once se fueron en los últimos cinco años. Y estos datos están obtenidos de los anuarios de ellos mismos. Ellos dicen, si sumas la cantidad del máximo del dos mil dieciséis con el máximo del dos mil veintiuno, te va a dar trescientos veinticuatro mil cachitos de testigos que se quedaron. Pero según se han un millón quinientos setenta y cuatro mil y poquito más, ¿dónde quedó ese millón doscientos mil? Se fueron. Amigos, la caída de la organización va en progreso. Espero te guste este video. Es muy sencillo. Si tienes dudas, ve a JW en busca los anuarios. El próximo video, amigos, vamos a analizar cómo más de la mitad de las personas que estudiaban con los testigos de Jehová abandonaron sus estudios. Sí, de más de diez millones de estudios que conducían, este veinte y veintiuno solamente un poquito más de cinco millones. Espera el video siguiente y, por favor, analiza cómo la organización va en caída libre. Nadie detiene la caída de la organización. Y habrá otro video que habla del error de regresar a las calles. Espero te haya gustado este video, amigo. Saludos de Rami Espinosa. Testigos de Jehová van en caída. Jaque mate. Testigos de Jehová van en caída libre.